El ritmo empieza a sonar, así que todo el mundo póngase a chocar Dale, 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 pam, pam, que tú choques, no lo siento Dale, pam, pam, que tú choques, no lo siento Dale, pam, pam, que tú choques, no lo siento Si no lo hace, mija, mejor vaya a to' mi asiento Dale, pam, pam, que tú choques, no lo siento Dale, pam, pam, que tú choques, no lo siento Dale, pam, pam, que tú choques, no lo siento Si no lo hace, mija, mejor vaya a to' mi asiento Yo soy JP, el más rudo, el demente Buscando un party pa' chocar sin mente Con Flow Family, formando el ambiente Haciendo que todas se pongan dementes Eh, mami, que te quiero tocar Es que tu cuerpo me hace alucinar Es un party pa' todas las que quieran Lleguen que sugas, lleguen con melas En tu cara, no puedo ver Quiero que me brindes mucho placer Si de verdad me lo sabes hacer Oye, esta noche te voy a comer Chócalo sin mente, chócalo brutal Chócalo sin mente, chócalo brutal Dale, pam, pam, que tú choques, no lo siento Dale, pam, pam, que tú choques, no lo siento Dale, pam, pam, que tú choques, no lo siento Si no lo hace, mija, mejor vaya a to' mi asiento Tranquila, mami, que llegó tu nene exacto El nene can por Flow, dándole maltrato Chocando lento, chocando al Zoco Chocando al estilo de perreo a los locos Todos saben que en la zona somos los primeros Porque le metemos unos choquitos certeros Llegándole la boca a los bochicheros Que dicen mis palabras que somos chirrucheros Dándole la boca a los bochicheros Que dicen mis palabras que somos chiru El ritmo empieza a sonar Así que todo el mundo póngase a chocar Chócalo sin mente, chócalo brutal 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 Dale, 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 chócalo brutal lo siento, si no lo hace mija mejor vaya a tome asiento, dale pam pam que tu choques no lo siento, dale pam pam que tu choques no lo siento, si no lo hace mija mejor vaya a tome asiento.